Amigas y amigos, adultos, mayores y público, en general les traigo una excelente noticia super mega importante y urgente que deben de conocer. Todavía continuamos con las excelentes noticias y es que tanto la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, nos han venido comunicando excelentes noticias por medio de estos fragmentos de video que y aquí les compartimos para todos ustedes para que se informen de una excelente manera. Escuchen esto porque es mega importante. Señor presidente, ha sido un honor formar parte del equipo que ha hecho posible esta hazaña de transformación, cuyo protagonista ha sido, es y siempre será, el pueblo de México. En nombre de todo el equipo de la Secretaría del Trabajo, del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y de las y los jóvenes de México, quisiera decirle, gracias, 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 eternamente, gracias, señor presidente. Por dedicar, en esa edad, su vida a la transformación del país. Gracias, gracias por enseñarnos a construir el futuro, también por saber que el futuro es joven y además ahora que el futuro es mujer. Su gobierno no fue solo un sexenio más, tampoco únicamente una época de cambios, fue fundamentalmente un cambio de época, que se volverá una herencia histórica provechosa, que durará para siempre a través de la revolución de las conciencias. Aquí, como en muchas otras cosas más, queda claro y transparente el legado sembrado con la semilla del programa que volvió a ver a los jóvenes para sacarlos del olvido oficial que habían decretado los regímenes autoritarios y neoliberales del pasado. Son tiempos de cierre de ciclos, pero también de apertura de otros, de buenas noticias y de continuidad con cambio. Como dice el presidente, la doctora Claudia Sheinbaum es lo mejor que le pudo haber pasado a México en los últimos años. Es una giganta. Como lo hemos hecho en estos seis años, continuaremos poniendo todo nuestro empeño, compromiso, conocimiento, amor y convicción en seguir construyendo y consolidar la transformación de México. Ni un paso atrás, nunca más un México sin sus jóvenes. ¡Que viva la juventud! ¿Cómo estamos? Eso, me da muchísimo gusto. Pues miren, decirles a todas y todos ustedes, que en la historia reciente de México, son muchos los capítulos en los cuales las y los jóvenes protagonizaron las luchas por la democracia, por la igualdad, en contra de la imposición y en contra de las injusticias. Jóvenes estudiantes, jóvenes campesinas y campesinos, jóvenes trabajadores, jóvenes mujeres y jóvenes en general, que pusieron el cuerpo y la palabra y con ello abrieron paso a la construcción de un México libre, justo y democrático. Fueron muchas las décadas de lucha que transcurrieron para lograr que en 2018, el primer gobierno de la transformación cumpliera con el mandato popular de llevar justicia al pueblo de México. De esta manera, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una serie de políticas del bienestar que permitieron materializar la esperanza y con ello hacer justicia también a la juventud mexicana que había sido condenada al desamparo durante la triste noche neoliberal. Así fue que el presidente López Obrador puso en operación el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa del bienestar del gobierno de México que se encarga de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su participación en el programa, facilitando su incorporación en un comercio, en alguna empresa, en un taller o negocio, quienes lo reciben para capacitarlos en el trabajo por un periodo de hasta por un año. Durante ese tiempo, el gobierno de México les otorga de manera directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar un apoyo económico mensual, cuyo equivalente es el del salario mínimo, el cual actualmente es de 7.572 pesos, así como su incorporación en el seguro médico del IMSS. Jóvenes Construyendo el Futuro ha cambiado de manera radical la concepción sobre la juventud del país. Antes, llamaban ninis de manera despectiva a las y los jóvenes a quienes se les había negado su derecho al estudio y al trabajo. Ahora, se invierte en su futuro. Solo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro se han invertido más de 130 mil millones de pesos de manera directa en la juventud, lo cual contrasta de manera muy clara con los menos de 7 mil millones de pesos que invirtieron en los últimos 30 años los malos gobiernos neoliberales. Monto, además, que no fue entregado de manera directa a los jóvenes. En el programa han participado 2 millones 973 mil 455 jóvenes en todo el país, en 570 mil centros de trabajo. La tasa de ocupación de los jóvenes que participan en el programa es de 62 por ciento para aquellos que, posterior a su capacitación, encuentran un trabajo o actividad productiva, el cual aumenta a 68 por ciento si se consideran aquellos jóvenes que deciden comenzar o retomar sus estudios una vez concluida su capacitación. Uno de los mayores logros del presidente Andrés Manuel López Obrador es haber propiciado la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas entre 2018 y 2022. Y lo más sorprendente de esto es que fue a un ritmo de 100 mil personas que abandonaron mes con mes esta condición durante su gobierno. Esta hazaña ha sido posible gracias a múltiples y diversas acciones que han permitido que la riqueza sea redistribuida de manera más justa para todas y para todos. Y que no quede solamente en manos de unos cuantos como sucedía antes. Así, los programas para el bienestar han sido una herramienta indispensable para ello. Andarle a través de estos programas un poco más a quienes menos tienen y permitir que todas y todos construyamos una vida con dignidad y bienestar. Los programas para el bienestar han atendido durante estos años a los grupos más vulnerables que requerían atención de manera inmediata. Jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, productores, sembradores, estudiantes, madres trabajadoras, escuelas para niñas y niños que necesitaban ser mejoradas, más vivienda, pescadores y muchos otros que han recibido miles de millones de pesos año con año de manera directa. De igual manera, México vive un momento de tranquilidad y estabilidad que ha generado las condiciones para que haya prosperidad y bienestar para todos. Esto se refleja también en el registro del empleo formal, cuya cifra es de 22.3 millones de personas con un salario de 588 pesos diarios o de 17 mil 906 pesos mensuales. Asimismo, el aumento del salario mínimo en términos reales, es decir, que sí alcanza para comprar más, ha sido de 115 por ciento en estos cinco años, lo cual no sucedía en décadas en nuestro país, contribuyendo además a que de los 5.1 millones de personas que salieron de la condición de pobreza, cuatro fueran atribuidos al aumento del salario. La cuarta transformación se sintetiza en la frase de que por el bien de todos, primero las y los pobres. Los programas para el bienestar han cambiado la concepción sobre los programas sociales, dejando de ser un mecanismo de control y compra de voluntades como lo era en el pasado, para consolidarse ahora como un instrumento indestructible de justicia y reconocimiento y respeto al pueblo de México. Muchas son las acciones que en esencia tienen por objetivo construir un país justo, libre y auténticamente democrático para todas y para todos. Son excelentísimas noticias para todas y todos. a aquellos jóvenes que formen parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, principalmente también para aquellos centros de trabajo que tienen la oportunidad de poder vincular a jóvenes para que puedan trabajar en sus centros de trabajo y los puedan capacitar. El gobierno se encarga de proporcionarles un pago mensualmente, que de hecho tendrá un aumento para el siguiente año. Ahora escuchemos las palabras de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso del señor presidente de la República, agradezco la oportunidad de dirigirme este día a ustedes. Agradezco la compañía de mis compañeros de gabinete, de este gabinete histórico, el presidente López Obrador y también de la presidenta electa, la doctora Claudia Shema. Muchísimas gracias por estar aquí. Los adultos mayores que recibieron por primera vez su pensión en enero del 2019 son aquellos que vivieron en carne propia el inicio del periodo neoliberal cuando tenían 30 años y vivieron la época del desmantelamiento del Estado mexicano, de la venta de las empresas públicas, del periodo donde los derechos fueron convertidos en mercancías. Por eso, para nosotros es un orgullo que el movimiento de transformación que ha encabezado el presidente de la República le haya hecho justicia a nuestros adultos mayores. Por eso, a partir de enero de 2019, con la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República esta situación no sólo para los adultos mayores sino para el pueblo de México inició su transformación y a partir de ese día se cumplió el compromiso establecido con el pueblo de México por parte del presidente de duplicar el monto de la pensión que entonces recibían los adultos mayores. De esta manera pasó de mil ciento sesenta pesos a dos mil quinientos cincuenta que se entregó a partir de ese mes de manera bimestral y en dos mil veinte en medio de la pandemia en mayo de ese año se aprobó en el Congreso de la Unión la iniciativa del presidente de la República que los programas de bienestar fueran un derecho en la Constitución que hoy es una realidad por ello podemos sentirnos orgullosos todos los aquí presentes y todo el pueblo de México que hemos construido no sólo programas de bienestar sino derechos para el pueblo de México y que además en esa reforma constitucional se puso algo muy importante que nunca más los programas de bienestar tendrían menos presupuesto que en el año anterior es decir que cada año tendrá más presupuesto los programas de bienestar para el pueblo de México y eso ha sido un logro de todos los que han luchado por esta hermosa transformación y para el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno en el aniversario del natalicio del presidente Juárez el presidente de la República anunció un plan muy importante de mejora todavía más para la pensión para adultos mayores anunció que a partir de ese momento habría un plan de incrementos del veinticinco por ciento anual y esta es una fecha histórica para la pensión de adultos mayores ¿por qué? porque este proceso acelerado de mejora y crecimiento de la pensión de adultos mayores es en honor a esos más de treinta años que vivieron el periodo neoliberal afectando la vida y el bienestar de las familias por eso era urgente avanzar de manera rápida y se hizo y a partir de ese entonces hubo aumentos progresivos a esta pensión hasta que en este año a partir de enero se entregan cada bimestre a nuestros adultos mayores seis mil pesos bimestrales hoy tenemos la fortuna y la dicha de haber trabajado por el bienestar de quienes nos han cuidado tanto por ello nos sentimos muy orgullosos y orgullosas que en este gobierno aquí en Nuevo León se apoya a quinientos diez mil adultos mayores que antes no eran atendidos y esta pensión se ha convertido en un programa universal para quienes tienen más de sesenta y cinco años así que hemos luchado juntos por esta transformación agradecerle al presidente de la república la oportunidad de servirle al pueblo de servirle a la nación y de que hemos entendido toda una generación que estamos a su lado trabajando que no hay mayor virtud del servidor público que servir al pueblo de México muchísimas gracias por este esfuerzo porque nace porque nace de la mente y el corazón de nuestro presidente solo en este sexenio se han invertido en apoyo a los adultos mayores un billón cuatrocientos cuarenta mil millones de pesos y eso ha sido gracias a que el presidente siempre lo dijo que el mal de este país era la corrupción y siempre nos habían dicho que no alcanzaba el presupuesto para atender a todos los problemas de México y era una mentira y el presidente lo demostró combatiendo la corrupción y teniendo un gobierno austero podemos hacer grandes cosas por México muchísimas gracias a ustedes que estuvieron esta mañana aquí con nosotros que nosotros podemos compartir con ustedes estos importantes logros del gobierno que encabeza el presidente de la república muchísimas gracias de la república de la república